Desde la puesta en marcha de la red en el año 2021 han sido muchas las instituciones que se han ido adhiriendo a la plataforma hasta alcanzar casi los 200 miembros que apuestan por el desarrollo y consolidación del ramal central ferroviario y que tiene un claro fin, como es conseguir un impulso en el ámbito social, económico, de empleo, medioambiental y de vertebración del país. En el plano local, el pasado mes de noviembre, la Coordinadora Europea del Corredor Mediterráneo, Iveta Radicova, visitaba la ciudad de Algeciras por segunda vez. Mantuvo varias reuniones de trabajo, tanto en el puerto como en el consistorio, donde se unió a las reclamaciones del ramal central al Gobierno central ante la falta de inversiones en la conexión ferroviaria con Madrid y el retraso acumulado en el proyecto de modernización y electrificación de la vía Algeciras-Bobadilla. El presidente del ramal central ferroviario y alcalde de Algeciras, Cosi Ignacio, la Andaluz, ha destacado la importancia logística que representa la articulación de este ramal central. Esta nueva red de ciudades tiene como objetivo poner en valor los beneficios que tiene esta infraestructura ferroviaria que parten de los puertos andaluces, situados en torno a uno de los cuatro polos de tráfico marítimo mundial, como es el estecho de Gibraltar, que pasa por Madrid y que llega a la frontera francesa cruzando Zaragoza, que es el nodo logístico más importante de España. Con motivo del tercer aniversario de esta iniciativa, Cosi Ignacio, la Andaluz, ha vuelto a reclamar la implicación del Gobierno central, al que exige actuar con rapidez, compromiso y valentía para consolidar el ramal central ferroviario de los corredores Atlántico y Mediterráneo como un proyecto de Estado. Vamos a seguir reclamando lo que es de justicia para nuestra tierra, vamos a seguir sumando voluntades, ya que necesitamos una infraestructura ferroviaria que una Algeciras y Huelva con Madrid, con el resto de España, de calidad, moderna, competitiva. La Andaluz ha subrayado asimismo la importancia de una iniciativa que desde 2021 supone un paso importante, definitivo y firme para la defensa del ferrocarril como herramienta de desarrollo y potenciación del crecimiento económico. Una verdadera suma de voluntades de entes supramunicipales ante la que ahora se vuelve a exigir la implicación estatal.